Hola que tal traders, muy buenas noches. Para la sesión del trade del día de hoy tuvimos una sesión operativa bastante interesante. Hay muchas cosas que los traders debemos aprender en medio del camino, debemos ir progresando poco a poco. Una de ellas es el aspecto técnico, el aspecto del sistema operativo como tal. Entonces para la sesión estamos esperando que el precio actuara en la zona baja. Aquí vemos cómo el precio reacciona efectivamente en la zona baja y en la zona alta habíamos dado por acá dos precios en donde el precio reaccionó perfecto, prácticamente los 12.139.50. Estuvimos hablando de esos niveles de precio durante la sesión de premercado que les recomiendo bastante que siempre la vean, que no se la pierdan porque estoy completamente seguro que les va a servir bastante. Entonces lo que hace el precio es que rompe, rompe este máximo del premercado, da retroceso y continuación para luego darnos proceso distributivo y luego un proceso acumulativo por lo menos en el intradía. Vamos a ver cuál fue el resultado de hoy. Bueno, por acá lo podemos encontrar y es que tuvimos la oportunidad prácticamente en la apertura del mercado, prácticamente se nos configuró un poco después de la apertura, se nos configuró, fue y nos llenó el profit inmediatamente dio un movimiento en corto y posteriormente nos hubiese dado también un movimiento de largo que otros estudiantes pudieron aprovechar. Perdón que tengo por acá una relación 1.5 a 1 que estaba por ahí testeando algunos parámetros para mejorar siempre la estadística de la academia. Tuvimos entonces ese movimiento en largo que suma para la estadística obviamente y vamos a ver entonces, bueno hay una mala racha en ese momento, cuando tenemos la buena racha también la mostramos, cuando tenemos la mala racha también la mostramos, tuvimos nuevamente pérdida con la estrategia automática, van 4 stops consecutivos, lo máximo que ha hecho en todo el año de stops consecutivos han sido ese número, han sido 4. Esperemos que no se supere, esperemos que ahora inicie nuevamente la racha positiva, la semana pasada tuvimos una racha positiva bastante interesante, bueno se borró prácticamente con la racha negativa de esta semana, pero como les decía al inicio de la transmisión, es que como traders tenemos que aprender muchas cosas, la parte más difícil de uno poder interiorizar, de poder pero a lo mejor una racha negativa que efecto produce en usted, hace que usted cambie su estrategia, hace que usted cambie de instrumento financiero, hace que usted cambie de profesión incluso, que tiran la toalla, entonces tenemos que entender que dentro de todo ese aprendizaje, el aprendizaje más importante es aprender a perder, en la escuela, en la universidad, en la vida generalmente no nos enseña nada de este tema, en este caso la estrategia automática está entrando perfectamente, como están los parámetros, que ha pasado, que salta al stop, hay una probabilidad del 64%, casi 65% que salgan targets, por lo tanto hay una probabilidad contraria del 35 aproximadamente por ciento, que salgan stop, en estos días se ha cumplido esa, digamos que esa racha negativa, puede pasar de forma manual, puede pasar en automático, puede pasar como sea, se está aplicando bien, no quiere decir que no funcione, no quiere decir que está mal, no quiere decir que es que, por ahí alguien comentaba en la sesión de ayer, que ah, que es que el rendimiento es muy poquito, cuando miramos el rendimiento de todo el año ha sido espectacular, ha sido muy bueno, no estamos en una profesión, en donde nos den un salario mensual, acá no estamos hablando que nos paguen mensualmente 500 dólares, y ese es mi salario por el trabajo que yo hago, no, el trade no funciona de esa manera, tenemos que cambiar un poquitico la mentalidad, tenemos que cambiar el chip, esto no funciona mes a mes, esto funciona, digámoslo así, funciona todos los días, pero en un conglomerado de todo el año, o de varios meses, de una muestra suficientemente grande, podemos sacar verdaderas conclusiones, verdaderos resultados, no podemos sacar suficientes resultados por un solo mes negativo, incluso el mes erró en positivo, entonces son las cosas que todos tenemos que aprender a, tenemos que digerir, listo, el mes inicia entonces con la estrategia manual, en positivo, un trade bastante interesante, y con la estrategia automática en negativo, vamos a sacar el conglomerado de todo el año, vamos a organizar toda la información, para darles a ustedes pues los resultados totales, listo, esperamos de todo corazón que a ustedes les esté yendo supremamente bien en este año, que terminemos un año muy positivo, no desde lo económico necesariamente, sino desde el aprendizaje, desde el proceso, que vean que verdaderamente están avanzando, que están adquiriendo cuentas de financiamiento, que las están sosteniendo, listo, hay que están manejando bien la gestión del capital, hay unos temas que en realidad las personas casi no se concentran, se concentran mucho en bueno y cuál es la estrategia ganadora, cuál es la mejor estrategia, y están cambiando de estrategia en estrategia en cada momento, y ese es un proceso que realmente es muy difícil eliminar, porque el mundo del trading, las plataformas, los brokers son como esos avisos luminosos de Las Vegas que nos invitan a entrar a los casinos, entonces los brokers a veces te damos mil instrumentos financieros para que operes, te entregamos una cuenta en simulación de con 100 mil dólares, te entregamos 900 indicadores, entonces la gente se deja llenar de todas esas luces y se distrae bastante, se distrae que iba a tomar agua, cierto, y pasó por el medio del desierto donde están Las Vegas, pasó por el medio del desierto y se dejó llamar la atención de las luces y se quedó ahí en las luces, y no fue por el agua nunca, entonces son las cosas que tenemos que aprender, que tratamos nosotros de comunicar desde nuestra experiencia, listo, espero en realidad que haya sido una muy buena operativa para ustedes, un abrazo para todos, cualquier duda nos pueden escribir a nuestros correos, en la descripción de este vídeo están todos los enlaces, todos los vídeos, un abrazo, feliz noche, chao pues.